Noche oscura, fría, bruma, soy pantera, araña y búa Tengo intacto mi instinto animal Grito al monte de humo y fuego, yo soy ficha en este juego Hierba mala que no podrás sacar Antigua, amastuta, afrodita, manso, aguas, absurda, avaricia Abismos asfixian, arrogantes almas, amantes, afirmo, ahora arrasé Alzo alas, alcanzo, alivio, alucinaciones, ahora afirmo Abajo animales abstractos, atentos, armados, algunos alquimia, yo hallé Abajo animales abstractos, atentos, armados, amantes, afirmo, ahora arrasé Pa' que no me tome por sorpresa Dejo prendida vela en las noches Mando fue ruda salvia y bronce Pa' que no se nube la cabeza Que no haya viento que te tumbe Que el tiempo cure lo que incumbe Que no se cuele nada más Cuando se eleve el pensamiento Mando 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 Gracias.